Soy sensible cual ninguna en las rosas del amor Y al sentirme frente a un hombre no sé lo que siento yo Pero es caso que al mirarle sin poderlo remediar Este loco del izquierdo no hace más que palpitar, no hace más que palpitar ¡Ay, qué palpitación! ¡Qué loco, loco, loco está mi corazón! Ay 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 que ahora es por usted, pues en cuanto le vi no se lo que sentí Ay 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 que se me va a saltar, ay 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 a donde irá parar Ay 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 ay, ay 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 que palpitación, que loco 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 está mi corazón Me es lo mismo que sean rubios, oh morenos de color Que sean calvos o que tengan una buena ondulación Que sean viuros o solteros, a mí todo me siga Pues en cuanto vea un hombre ya comienza a estetizar, ya comienza a estetizar ¡Ay, ay, 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 que se me va a saltar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A dónde iré a parar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué paalvidación! ¡Qué loco, loco, loco está en mi corazón! Yo no lo sé, ¿por qué será? Me hace pistas, ay, 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 me hace bumbum que lo cuesta mi corazón, lo cuesta mi corazón.